Entonces, ¿quieren más? ¡Sí! Pero, pero, conciencia, eso sí, simple, no, no. ¿Ustedes quieren rock and roll? ¡Sí! ¡Quieren rock and roll! Bueno, pues, vamos. ¡Quieren rock and roll! ¡Quieren rock and roll! ¡Quieren rock and roll! ¡Guieren rock y roll! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Quieren rock y roll! ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias! 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 Samuel Guitarra Cristian Guitarra Acústica Liger Mataría Martín Piano Bos y Pino Bos y Pino Bos